Y como es la única que traigo antes de que me la ganen, pues mejor me la digo, ¿no? Esta que es un clásico, pero el que mueren al año no sé cuántos chilangos, que están ahí en la obra, están cargando una varilla en un tercer piso y la varilla toca los cables de la luz, ¿no? Sí, hombre. Eso se ve seguido en la prensa, en el metro, seguido, ¿no? En el órale. En el órale. En este medio informativo serio, alarma, ¿no? En el alarma. En el alarma, ¿no? Entonces, es una de las maneras que mueren más chilangos al año. El clásico, sí, sí, sí. Que, digo, pues normal, no llevas una varilla, te subes a la soltera, están los cables ahí, pues, ¿no? Le pasa a cualquiera. A cualquier persona. ¿No? Sí. Ha pasado miles de veces, pero sigue pasando, pero, pues, es que es algo que sucede, ¿no? Es común. Común, exactamente. Entonces, esa es una de las mil maneras de morir en esta ciudad de México. Este, yo tengo una, es este, comer taquitos de suadero sin poner el limón. El limón normalmente es la vacuna. Les llaman también tacos de acuadra. Ajá. Porque si a la acuadra te llevan la chingada. Pero el limón contrarresta... Todas las bacterias. Todo. Tiene más propiedades que peinarse. Ok. Además de peinar y ser como buen gel, también sirve como antiséptico. Bueno, también, obviamente, comer este... Antiséptico. Una de las formas también de este clásico, pues, comer mariscos, ¿no? Agua fuera del metro Toreo. Chabacano. Chabacano. Indios Verdes. Pantitlán. Pantitlán. Ya ves que están sus puestitos de mariscos, ¿no? Y ve la gente comiendo oliva en Augusto. Sí, en Augusto. Como si estuvieran en Acapulco, como si estuvieras al mar, ¿no? Cuando el señor tiene ahí en un río de los remios una caña a ver si pesca algo. Yo, sí, una manera de morir de los chilangos. ¿Cómo pueden morir? De una manera clásica. De una manera clásica. Los tacos de hígado afuera del metro Lagunilla. También. Son de los boxeadores que ya... Que ya... Que ya fue lo que va saliendo. Son riesgosos. Esos son de hígado y de bofe, ¿no? Y de bofe y de todo. De bofe. De bofe. Oscar, una que ya no sea comida, por favor. Los tacos de frío. Esos días es eso. Fíjate que esto es real. Por favor. A ver. Pido seriedad. Sí, claro. Un trabajador de la construcción se acercó a un puesto de raspados. Sí. Y ya ves que tenemos jarabes. Bueno, estaban por ahí usmeando unas abejitas y todo este asunto. Entonces, este güey le echa de su sabor favorito. Y entonces una abeja se la atora ahí. Entonces creo que deja el aguijón, le quita la abeja, se lo come. Y el aguijón se le entierra en la garganta. Y muera de, ¿cómo se llama? Astizia. No. O sea, pero no sintió cuando le dio el sorbo. No sé, no me alcanzó a decir. No alcanzó ni a decir. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es como uno de grosella, cabrón, con un raspado de grosella. Manera de morir número 846. Número 846. No, no. Sí, 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 sí. O de rompope. Esto es real. Esto es una monjita, un diablito, algo así. Ay, además que le gustaba las monjas. Ah, no, de raspado. Un raspado de monjita. Un raspado de rabano. De anís de monja. De anís de monja. Sí, esto es real. Esto es real. La fuente es alarma. No, pero no dices que lo viste. No, también ahí salió. Matolo, viololo, la vejola, ¿no? Porque es que así se avientan sus narrativas, ¿no? Pues sí, mira, aquí nos dice Huartea. Gracias, Hugo, por esta idea. Sí, atropellado, sí. Ya sabes que en el Estados Unidos, eso es muy difícil, ¿no? Esa manera. Afuera del Metotoreo también. Ajá. Atropellado, pero a menos que los pintatopes, ¿no? No, pero atropellado por el Metrobús, eso también eso se da mucho. Eso es una bonita... Va a atropellar cualquier cosa. Una bonita manera de morir. No, una bonita manera de morir. El hermano de Chilanga. Ajá. ¿El de qué? El hermano de Yuri. ¿Atropellado por el Metrobús? Sí, 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 sí. Te lo juro, te lo juro. Ahí está, pero mira, no te atropella un carro, un Metrobús, chingada. Un Metrobús. No sé, te vas a morir, que te mueras este... Te vayas a la segura. Sí, un Uber. ¿Cayéndote un coche del segundo piso del periférico? ¿Te caes del coche? ¿Cómo te caes del coche? No, que se salga un coche. ¿Te ves una pasada? Sí, ya pasó una vez, ¿cómo no? No, fue en circuito. Fue en circuito. En el segundo piso, claro que sí. Sí, sí, sí. Ya pasó una vez. Los andamios también es clásico. Ajá. Se va para abajo el andamio y cayó de un sexto piso en el bañil. Las tocadas del 2 de mayo también en la obra. Ah, ándale. Se la pistear y pues ya me caíste mal. Sí, vamos. Un cubo de elevadores. Manera mil, manera 933 de morir, ¿no? Sí, albañiles borrachos, ¿no? Manera, la manera 736, la de que se le va el brazo a la máquina de la tortillería. Sí, claro. Y se le sangra ahí. Sí, sí, sí. El cacharpo cuando se cae también, ¿no? Que viene cayendo el litro. Manera 432 de morir. En el cacharpo, sí, porque van en la vuelta, agarran una vuelta cerrada y se va ahí. Sí. Con todo se suelta y va para abajo. Y va para abajo el cacharpo. Ajá. 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 Te metí tan influenza y saliste madre ahí. Salas con hepatitis. Sí. Ajá. Y vas más por gripa y vas al baño, te sientas y ya sales con hepatitis. Ajá. Con unos granos medio raros en no te digo dónde. Y eso que le echan de ese cloro, ¿qué sabe cuál es ese cloro que usan en el litro? No, que ya está. Llora en los ojos. Llora en los ojos, ¿no? Cuando se sale en el baño del litro. También hay los atropellados en las pedaglaciones a Chalma. Ah, está la manera de 223 de morir. De morir. En una peregrinación. Eso es clásico, ¿no? Que se va al camión de la peregrinación. Que se va al barranco. No, que se va encima a todo el grupo de personas. Y luego al barranco. Todo pasa ahí. Pero es clásico que iban a la peregrinación y contratan de los camiones que tú tenías alquilabas antes. Esa muerte no tiene lógica. ¿Cuál? Es la de, mueres en peregrinación, le vas a rezar a tu dios y tu mismo dios te deje en el carro. No chingues. Ahí está la forma de que Dios no existe. No, 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 no. Los designios de Dios. Si existes, Dios lo hizo por algo. Dios lo hizo por algo, por algo. No lloren. Ajá. Dios pone estas pruebas. Son las personas que lo pueden superar. Es clásico que van a la villa y van a la crumbó a la villa. Y sí. Los atropellan. Se quedan sin frenos en el carro. Pasan tragedias siempre. Sí, sí. Yo rentaba unos chimecos y eso. Y así pasaba. Y luego la gente es muy niña. Me reclamaba. Me reclamaba. Y esa palanca. Es que luego no traía la llave. Le pedía una y una vara y arrancaba el carro. Ok.